Bienvenidos a la Crónica Ambiental de France 24. Yo soy María Clara Calle, bienvenidos. Se cumplen 50 años de la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente que la ONU organizó en la ciudad sueca de Estocolmo en 1972. Y han sido cinco décadas de diplomacia y multilateralismo para intentar enfrentar la destrucción ambiental. En este tiempo, por ejemplo, se han pactado compromisos relevantes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático o el Marco Mundial de la Biodiversidad Post-2020. Pero los esfuerzos no han sido suficientes para frenar las tres crisis que afronta el planeta. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Por eso, líderes mundiales se reunieron del 2 al 3 de junio en Estocolmo Más 50. En la capital sueca, no solo hablaron de los 50 años de la lucha ambiental, sino también de lo que viene. El propósito de esta reunión es que nos vayamos a casa desde aquí y hagamos mucho más. Y que lo hagamos mucho más rápido. Esto no es para hacer nuevas promesas, es para cumplir las promesas que ya hemos hecho. Ya hablamos. Ahora es el momento de recorrer el camino. Uno de los aprendizajes de este tiempo es que no solo los gobiernos están llamados a actuar. Siguiendo el ejemplo de países como Francia o Reino Unido, España formó en 2021 una Asamblea Ciudadana por el Clima que está integrada por 100 personas elegidas en un sorteo aleatorio. Durante ocho meses han debatido las medidas necesarias para frenar la crisis climática. El resultado es que el 6 de junio el grupo le entregó sus conclusiones al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado nos cuenta los resultados. 162 recomendaciones que buscan acelerar las acciones climáticas para conseguir una España más segura y justa ante el cambio climático. La primera Asamblea Ciudadana por el Clima del país, que llegó con dos años de retraso, pide que se llegue a un pacto de Estado contra el cambio climático para que las acciones no dependan de quién esté en el gobierno y así las decisiones climáticas sean duraderas. Fueron asesorados por equipos de especialistas y las propuestas se han agrupado en cinco áreas. Consumo, alimentación y usos del suelo, comunidad, salud y cuidados, trabajo y ecosistemas. Algunas de las recomendaciones son regular la publicidad de mensajes que invitan al consumo descontrolado de nuestra sociedad, que también el cambio climático sea una asignatura obligatoria en la educación primaria y secundaria. Y, por ejemplo, en el transporte, sector que más contribuye al cambio climático en España y en el mundo, proponen priorizar el tren frente al avión en viajes nacionales, como por ejemplo de menos de 350 kilómetros, además de promover el teletrabajo y las semanas laborales de cuatro días para así reducir los desplazamientos. En un país en el que el 75% del territorio está en riesgo de desertificación, la Asamblea Ciudadana por el Clima exige la reutilización de aguas y la colección de agua lluvia en edificios de todo tipo. Esta semana el Gobierno aprobó una de las recomendaciones incluidas en el texto, una ley contra las pérdidas y el desperdicio alimentario, que de ser ratificada por el Congreso y el Senado, entraría en vigor el 2 de enero del año que viene y haría que España se convierta en el tercer país europeo en tener una legislación al respecto después de Francia o Italia. Como ven, recomendaciones con bastante sentido común y de las que nos han estado hablando los científicos desde hace décadas, que esperemos el Gobierno de España escuche. Solo el tiempo dirá si estas ideas ciudadanas impulsan cambios y acciones para que España alcance el objetivo de cero emisiones en 2050, al que se comprometió. Como contexto, menos de un año después de las iniciativas ciudadanas en Francia, allí se implementaron 75 de las 149 propuestas. Y la acción ambiental importa, pues las consecuencias de la crisis climática son evidentes. En Honduras, por ejemplo, las recurrentes sequías son cada vez más fuertes y están creando una crisis alimentaria. Más de 130 municipios del sur hondureño fueron declarados en emergencia porque el tiempo seco extremo está afectando cosechas de maíz y fríjol. La historia la tiene nuestra corresponsal, Kenia Torres. Los alimentos para la familia de Arturo Colindres no están garantizados este año. La zona donde se ubica la parcela para sembrar los frijoles, que son el sustento de su hogar, ha sido declarada en emergencia por sequía. Estamos bien preocupados en la forma de que las lluvias son ruinas, pero al mismo tiempo las necesidades de nosotros es sembrar el maíz para producir, pero estamos preocupados porque esta es una de las peores sequías que hemos tenido en estos municipios de Choluteca. 200 mil familias de 132 municipios están ubicadas en ese corredor seco en la zona sur de Honduras. Los suelos áridos ya afectaron a la primera cosecha del año de maíz y de frijoles, los dos alimentos más consumidos en el país. Aquí se pierde todo, aquí la sequedad es cruel, ustedes miran, todo se perdió. El Programa Mundial de Alimentos y el gobierno de Xiomara Castro han diseñado un plan de ayuda para evitar una hambruna en las zonas afectadas. En primer lugar hay una acción conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Solidario y también la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en donde van a desarrollar proyectos específicos en las comunidades más pobres de la zona. En segundo lugar van a dar un bono tecnológico y se van a comenzar a instalar sistemas de riego. Entidades internacionales como la FAO y Organizaciones de Ayuda Humanitaria señalan que más del 50% de la población del corredor seco de Honduras sufre de una severa crisis alimentaria y muy pronto estarán al límite de la pobreza extrema. Antes de terminar esta emisión, un anuncio. FRAS 24 con nuestra crónica ambiental está en la primera cumbre amazónica de comunicación y periodismo contra el cambio climático, organizada por Fundamedios en Puyo, Ecuador. Nosotros nos vemos en otra ocasión.